Tú llegaste a mí, sin siquiera avisar Tú sembraste en mí, la esperanza de empezar Yo me resistía porque sentía miedo de amar No reconocía que junto a ti quería estar Y el amor de repente se ha colado por mi puerta Él me estaba desierta, no lo dejaba entrar Y siento que es muy fuerte lo que mi corazón siente Que me alegres tenerte y amarte más y más Mucho más Eres tú mi lucero y cada día más te quiero Quédate conmigo y recorramos juntos el largo camino de la felicidad Ven, quédate aquí A mi lado, por favor Siente aquí en mi pecho malpitar mi corazón Hoy soy muy feliz porque te tengo dulce amor Eres mi lucero y le doy gracias a mi Dios Y tu amor me enloquece, cada día se aprecienta Menú te me alimenta y siento que es real Eres tú mi lucero, cada día más te quiero Eres mi mundo entero, contigo quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video